Música 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 ¡Gracias! 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 Perdón les pido señores, perdonen si los espanto, perdonen porque mi canto no es canto de soñadores, yo soy de los besadores con espíritu esforzado, o a dejarles demostrado su atención se los reclamo, David Castellanos me llamo y soy nacido en Alvarado. ¡Gracias! Al presentar el programa cada vez nuestra laigambre, y que es tan de gustante nuestro corazón se inflama, cuando hacemos la proclama de nuestra caracha herencia, que nos brinda la apariencia, costumbres y tradiciones, junto a los vibrantes zonas que dan alegría y licencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra función se enjalana con el grupo Son La Higuera, se estremece la madera al ritmo de la jarana, la herencia se hace cercana con música y zapateado, el jarocho fusionado y el presentar con esmero, va mostrando al mundo entero lo mejor de nuestro estado. ¡Gracias! 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 Ay arriba, a arriba, a arriba y a donde nos pasamos A donde nos pasamos y empezamos, empezamos, empezamos Una vez que te chique, una vez que te chique, que era bonito y te puso la cara, que te puso la cara con la nariz, dale arriba y arriba, dale arriba y arriba y yo no soy bandero, yo no soy marinero, porque no soy marino, yo no soy marino. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 Y también pedirle al maestro Lasta, pase aquí al frente, por favor, porque creo que es muy importante que nosotros veamos toda la riqueza artística que tenemos en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que fomentemos el arte y la cultura desde el único niño, por favor. Maestro, pase aquí con nosotros. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Keren. Mayra. Keren y Mayra. Les quiero leer lo que dice el reconocimiento que el Cuarto Maratón Folclórico les entrega. Cuarto Maratón Folclórico de Veracruz 2018, Artistas Folclóricos de Veracruz, otorga el presente reconocimiento al Ballet Folclórico Juvenil Contrastes de México, dirigido por el maestro Erasto Ortiz Oloarte. Y dice, por su brillante contribución en la divulgación de la danza folclórica de Veracruz y de México, Jalapa, Veracruz, a los 20 días del mes de octubre del 2018, firman todos los artistas folclóricos de Veracruz. ¡Un aplauso para ellos, compañeros! Maestro, tengo para estar contigo, por favor, me dice que a mí, sin algún, me surge la necesidad de preguntarle algo. Esta agrupación es nueva, maestro, y queremos que desde su experiencia como maestro de una compañía nos diga cómo surgió esta necesidad de crear a la compañía y también de integrar a estos grandes músicos. Muchísimas gracias. Antes que nada, a nombre del Comité del Cuarto Maratón Folclórico, agradecemos, la verdad, todas las facilidades, así como una vez más al maestro Raúl Coyolvera, al que quisiera brindar un fuerte aplauso. Está por allá en camina, responsable de la victoria de la sección 32 del 7 de diciembre, que siempre están a las órdenes de todas estas actividades. Nosotros, bueno, iniciamos la agrupación el pasado 7 de agosto de este año, así que tenemos muy poquito de estar trabajando. El maravilloso Grupo La Higuera, que también un fuerte aplauso para ellos. Música extraordinarios, Samanta, el maestro a cargo, Yeshua, Axel, Santiago y Natalia, bailadores, natos y músicos que de verdad son extraordinarios, así como cada uno de los integrantes del Valle Folclórico Juvenil Contrastes de México. Agradecemos mucho esta oportunidad de poder presentar este trabajo, que lo hacemos con toda la humildad y con todo el corazón. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Los dejamos con el grupo Son La Higuera, que nos va a presentar un son más para despedirnos. Muchas gracias. Son La Higuera, me senten en este cuarto maratón. Adelante, chiquitos, por favor, pasen. Son La Higuera, me senten en este cuarto maratón. Son La Higuera, me senten en este cuarto maratón. Son La Higuera, me senten en este cuarto maratón. Dale, 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 burrito, burrito, no me lo cantes, que tu beso con el aire me salga en el chocolate. Dale, dale, burrito, no me lo cantes, que tu beso con el aire me salga en el chocolate. Dale, burrito, no me lo cantes, que tu beso con el aire me salga en el chocolate. Dale, burrito, no me lo cantes, que tu beso con el aire me salga en el chocolate. Dale, burrito, no me lo cantes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!